¡Luis Fuentes! Bueno, hubo un tío, uno que cogió y grabó su nombre en Willow Springs, ¿vale? Creo que sabéis de quién estoy hablando, es Río Guadalajarape, tío. ¡Está a punto de empezar lo bueno, pete! ¡Esta gente no está, así que más vale que la gente está animando! ¡Que se oigan los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.